A ver que sola te quedas ¿Se lo saben? Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma manera Y todos cantando, dice... Te juraron un falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron un falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje, me pides a yo Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron un falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace va a ti la estás pagando Por ahí me enteré que tu mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Como el que tanto me gustas Te llevo el mando ayer Y de veras te quedas con vos Me dijeron que andas en horas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que ni te enamoras Te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Rápido accedí, te lo di, si me pides wiki, 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 si me pides zippy, 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 yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor, el oscuro, el viejo, le metemos mejor, hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata, tú eres una malbata, ya no pírate encima de mí, hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata, mírate malbata, y ahora no sale de encima de mí. Pongo pa' que te enamore, more, 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 pues pongo pa' que te enamore, more, more, more. Y what, tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro, a tu lado siento perder la noción del tiempo, está como el camino, está firme en quien me mira, que te enamore y me trae un millón de enemas, yo te veo sola, bailando mucho mucho de las olas, confía en esta pieza, mi señora, me la hay como estombo es te enamore, me trae un millón de enemas, yo te veo sola, bailando mucho mucho de las olas, confía en esta pieza, mi señora, me trae una buena, Mujeres Dile que bailando te conocí Oye, un aplauso para nadie, Carmelo ahí Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale que besos mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale Aunque tú vuelvas con él Cuéntale, cuéntale Hoy voy a beber Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mía mujer Es que no sé por qué Cuando yo no pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Oye, oye bien Oye bien Yo le compro una yorklandreto Pa' quemer las modeles No hay que diga esa anagota Las tetas no tan grandotas Bien afeite esa tonta Me da una capotea Que cualquiera se enamora Y en media hora me quita más plata Que me se enamora Quiero ver tú Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer Y no lo supo hacer Y en media hora me quita más Bate fuerte el tambor Que yo quiero Tiquitiquitiquitiquitá Bate fuerte el tambor Que yo quiero Tiquitiquitiquitiquitá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!